Pues esta es la primera vez que venimos a TVL, lo primero que hemos hecho ha sido presentar nuestra editorial GP Ediciones, que es una editorial aragonesa que se dedica al mundo del cómic. Hemos presentado un poco los títulos que teníamos, la trayectoria que queremos ir teniendo y luego hemos presentado las dos últimas novedades, el manuscrito SAC NUSEN de Jesús Calvo y el saputo de Daniel Viñueles. En la nota que habéis mandado se hablaba de un teórico proyecto de hacer algo con la historia de los amantes. Estamos trabajando con la Fundación Bodas de Isabel para hacer un cómic que esperamos presentar para el año que viene, antes de las bodas. De momento si todo va bien y no hay ningún imprevisto, pues yo creo que nos dará tiempo a hacerlo. ¿La historia da para un buen cómic? Sí, para un buen cómic, sí. Además lo que hemos hecho no solamente es hablar de la historia de los amantes o dibujarla en este caso, sino que también la hemos situado en el contexto histórico tanto de la corona de Aragón como del resto de España. Hay un par de batallas, está la batalla de Muret y qué tanto significó para el desarrollo de la corona de Aragón y luego las navas de Tolosa también. Bueno, queremos que sea una obra bastante completa y sobre todo muy rigurosa. Muy bien. Y de las dos obras que se han presentado hoy, una breve reseña de 10-15 segundos. Pues el manuscrito de Sagnusen de Jesús Calvo es una obra de estilo franco-belga, es una historia de las clásicas de toda la vida, de aventuras. A raíz de encontrar un manuscrito de Sagnusen en el que Julio Verne presuntamente se basó para hacer el viaje al centro de la Tierra, pues se desarrolla en una serie de aventuras. Y Saputo es una versión muy libre de la novela de Braulio Ford del siglo XIX, Vida de Pedro Saputo. Es una adaptación muy libre, muy liberal, muy erótico-gestiva. Pues la Fundación está encantada de la vida y muy ilusionada con el proyecto. Desde que Daniel se puso en contacto con Raquel Esteban, pues hubo una colaboración completa y mucha complicidad a la hora de elaborarlo y a la hora de escribir los textos por parte de Santiago Gascon y como de la dirección artística por parte de Raquel Esteban. Entonces estamos muy ilusionados con el proyecto y esperándolo como a un bebé.